Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Amén. 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 Mujer Eucarística. María, primer sagrario vivo que acogió a nuestro Señor. María, quien la boda de Caná nos dice, hagan todo lo que Él les diga. Y como madre de la Iglesia, en todas nuestras celebraciones eucarísticas. En este ambiente de fiesta, guiados por la fe eucarística de María, recibimos al padre Víctor Luis Cabañas, quien presidirá esta celebración. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgarte, por la fe eucarística de María, Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía en esta fiesta tan hermosa de la Natividad de la Santísima Virgen María. Hoy celebramos y recordamos el nacimiento de nuestra Madre, la que será nada más y nada menos que la mamá de Jesús, la mamá del Salvador, la mamá de Dios. Porque sabiendo que Jesús es hijo de Dios, y ella la ha engendrado en su seno, ciertamente después, en el concilio, se la denomina, ¿verdad? Con este nombre, la Teotocos, es decir, la Madre de Dios. Queridos hermanos, imploremos entonces la gracia y una bendición especial para nuestras familias, para nuestras mamás principalmente, que nos enseñan también a nosotros, a engendrar a Jesús en nuestra vida. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Música Música Jesucristo, ore, ore a jubereco, Jesucristo, ore, ore a jubereco, y Dios que es un papá bueno tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias. God Dios en las alturas y 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 Spoippers. Reis celestial, Señor Dios, rey celestial. Señor, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Porque sólo Tú, sólo Tú eres santo. Sólo Tú, Señor, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Concédenos, Dios nuestro, las riquezas de Tu gracia, y ya que la maternidad de la Virgen María fue para nosotros el comienzo de la salvación, que la fiesta de su natividad acreciente la paz, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Miqueas Así dice el Señor Pero Tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de Ti saldrá el Jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y esta será nuestra paz. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es bueno con todos El Señor es bueno con todos Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es bueno con todos Así manifestarán a los hombres tu fuerza, y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. El Señor es bueno con todos Busca primero el reino de Dios, y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo Gloria a ti, Señor Este fue el origen de Jesucristo María, su madre, estaba comprometida con José Y cuando todavía no habían convivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente Resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David No temas recibir a María tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Emmanuel Que traducido significa Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, en este día 8 de septiembre Estamos conmemorando esta hermosa fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María Nos invita a contemplar el precioso momento del nacimiento de la Madre de Dios Nacida de un matrimonio judío al que la tradición le dio los nombres de Joaquín y Ana Esto encontramos en los evangelios apócrifos, los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana En el silencio y sencillez de Nazaret, Dios fue preparando a la que años más tarde tendría la importantísima misión De dar a Cristo al mundo, convirtiéndose en la primer apóstol Su nacimiento ya era el preanuncio El susurro de Dios que decía al mundo se acerca la liberación Este es el sentido teológico entonces, queridos hermanos De lo que nosotros hoy estamos celebrando El preanuncio, y esto es interesante, ¿verdad? Una forma de decir también medio poética El susurro de Dios que decía al mundo, que nos decía a nosotros Y nos dice siempre, ¿verdad? Se acerca la liberación Es decir, en nuestra Madre, en la Virgencita Nosotros encontramos el camino de la encarnación de Dios Este es el misterio Y esto es lo que nosotros tenemos que entender Una persona igual a nosotros, pero sin embargo Que sabemos, sobre todo por el Evangelio de San Lucas Es capaz de aceptar Fue preparando entonces Dios el corazón De la que luego se llamará ella misma, ¿verdad? Abad, es decir, esclava, servidora significa Oñemoí peñándillára bobea, lleva Y esto es para nosotros modelo, ejemplo Nosotros en María miramos el ejemplo Procuramos entender e imitar sus virtudes Eso es lo que a nosotros entonces nos mueve el corazón Pealaña de Mocleña, ¿verdad? Nosotros que somos un pueblo muy mariano Ciertamente, porque esto también significa para nosotros Dentro de una cultura Y dentro de una transmisión Porque la tradición significa transmisión Lo que nosotros vamos transmitiendo en la cultura Europea, que hoy dice la tradición Y dentro de nuestra tradición Nosotros somos muy matriarcales ¿Por qué somos tan marianos? ¿Por qué somos tan marianos? O sea, lo sentimos a la madre Muy profundamente La que nos ha llevado en el seno Durante nueve meses Pero eso es solamente el inicio En esa simbiosis En esa unión concreta, ¿verdad? Directa De la persona, de nosotros Con nuestra madre De que somos fecundados Pero después sabemos que también continúa Porque sin una mamá Nosotros no estaríamos hoy No estaríamos vivos Si una mamá no nos hubiese dado De beber la leche materna Si no nos hubiera educado Si no nos hubiera acurrucado Arrullado, ¿verdad? Si no nos hubiera dado ese besito Y en fin Tantas cosas lindas Que hoy antropológicamente Humanamente podemos mirar Y aquí al mirar el nacimiento de María Estamos mirando sobre todo El amor de Dios Que se manifiesta Para con cada uno de nosotros Entonces, queridos hermanos En esta fiesta tan importante Miremos un poco Y se dan cuenta que también Aquí hay un elemento importante De lo que escuchamos En la palabra de Dios En este origen Del nacimiento de Jesucristo Una persona comprometida Pero una persona que está abierta Sobre todo al plan del Señor Y esto es lo más importante Que en la medida en que nosotros Estamos abiertos a Dios También nosotros como cristianos Ñamos genio y alleva Es decir, le damos nacimiento Nada más y nada menos Que al Salvador Y esta es la gracia Que hoy también nosotros pedimos Primero para nosotros Estar abiertos A la fuerza del Espíritu Y del Señor Que quiere engendrar En nuestros senos Es decir, en nuestra vida Peñán de Apetúúme Peñán de Ñame Peñán de Conazos Pape alleva Nuestra familia Nuestra sociedad Que quiere nacer también Pero para eso Se dan cuenta Que tiene que haber Toda una preparación Así como María Que es la que se va preparando Incluso Ustedes saben bien Que el nombre Miriam De ahí viene María Para nosotros En el castellano Significa La elegida Que nos elige a nosotros Desde el nacimiento A cada uno de nosotros El hecho de ser cristianos Nos ha elegido Como pueblo suyo Pero para qué Y justamente Para engendrar Así como hemos escuchado En la palabra del Señor Este fue el origen De Jesucristo Hoy en nuestra sociedad Podemos decir También será En nuestra familia Será que podemos decir Lo mismo también Este fue O este es el origen De mi familia Allí Donde mi corazón Donde mi mente Estaba O está siempre Abierta a Dios A su gracia Que en este día En que celebramos El nacimiento de María También nosotros Podamos hacer Nacer como ella A Jesús El Salvador Jesús Que sea el Rey De nuestra vida Que Jesús sea Verdaderamente El Salvador De nuestra propia historia Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones A cada intención Religiosos Religiosos Para que se sientan felices Porque el Señor Le has dado Le has dado la misión Dios Padre Oremos al Señor Señor Ayúdanos a ser Fraternos Por nuestras familias Para que busquen A vivir Las bienaventuranzas En todos En todas sus dimensiones Oremos al Señor Señor Ayúdanos A ser Fraternos Por todos nosotros Para que siempre Estemos unidos Y crezcamos En el compromiso social Oremos al Señor Señor Ayúdanos A ser Fraternos Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia Del Dios Padre Oremos al Señor Señor Ayúdanos A ser Fraternos Dios Que es un Papá bueno Escuche Todas nuestras Súplicas Que acabamos De presentar Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Este es el momento De alegrar La mesa Con el vino Y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos De comulgar Este es el momento De llegar confiados De llegar confiados A la mesa Del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Pan 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 Juntos como hermanos, en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que tu Hijo unigénito venga en nuestra ayuda, Señor. Y el que al nacer de la Virgen no menoscabó, sino que consagró la integridad de su madre, nos purifique de nuestros pecados y haga aceptable ante ti nuestra ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la natividad de Santa María siempre virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna Jesucristo nuestro Señor. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos, Señor, a nosotros asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, 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 En las alturas, oh sana, en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos amigos, queridos hermanos, unidos, como comunidad decimos la oración de nuestro Padre en común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor. Y ayúdanos sobre todo en nuestra vida, en nuestra familia, para que vivamos siempre de acuerdo a tu Evangelio. y concédenos, Señor, la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. 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 la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos ha. Nos encontraste sin paz y muy solos. Por eso tú te quedaste en el pan. Tu eucaristía es misterio de entrega. Pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos. Solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú a quien vamos a ir. Quédate aquí, cenaremos contigo. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Nos prometiste. Nos prometiste quedarte por siempre. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú a quien vamos a ir. Quédate aquí, cenaremos contigo. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final. Padre, que se alegre tu iglesia, fortalecida con estos sagrados misterios, y se goce por el nacimiento de la Santísima Virgen María, esperanza y aurora de salvación para el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Hora y Potente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y hoy, en este día de la Natividad de nuestra Madre, la Virgencita, nos encomendamos bajo su manto protector. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Cuántas veces, siendo niño, te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Y al rezarte hoy puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte hoy puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Niang de Yarañee Ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom Con un programa académico especial por el mes de septiembre. El apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Con un saludo peculiar, ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue. Sí, un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hagas en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor, y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca vi, tú vio. Que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Amor, quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir. Sí, un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hagas en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Cuántas veces siendo un niño te recí. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. ¿Quién es esa señora? Revestida de sol. Tan blanca como nieve. De estrellas coronadas. Ella, 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 ella es la Inmaculada. Inmaculada. Madre de Jesús y nuestra madre. También nuestra madre. También nuestra madre. Madre, 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 madre. Recibe la corona. La corona. Y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Nuestro corazón. Nuestro corazón. Madre de Jesús y nuestra madre. Por designio del Padre, Madre fue del Señor. Actúa junto a su hijo. Y el mente en la redención. Ella, 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 ella es la Inmaculada. 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 Madre de Jesús y nuestra madre. También nuestra madre. También nuestra madre. Madre, ven. Madre, ven. Recibe la corona. La corona. Y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Nuestro corazón. Nuestro corazón. Madre de Jesús y nuestra madre. Madre de Jesús y nuestra madre. Madre de Jesús y nuestra madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre María, quiero ser como Tú Dedicar mi vida a Jesús como Tú Y amar y abrazar la cruz como Tú Caminar en santidad de Tu mano Y vivir proteída bajo Tu amparo Tener Tu mirada llena de paz Ser todo con amor y humildad Madre María, quiero ser como Tú Dedicar mi vida a Jesús como Tú Y amar y abrazar la cruz como Tú María, María, María María, María María, María María, María María, María María, María, María María, María, María María, María, María Quiero ser como Tú Dedicar mi vida a Jesús como Tú Y amar y abrazar la cruz como Tú Queridos hermanos, iniciamos con la palabra del Señor En el día de hoy En el día de hoy, como siempre que viene a nuestro encuentro Hoy celebramos la natividad de María Nuestra Madre La Virgencita Hoy entonces leemos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Colosas Capítulo 3 del 1 al 11 Han muerto con Cristo, nos dice esta primera lectura Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo Donde Cristo está sentado a la derecha Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra Porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios Cuando se manifieste Cristo que es vida de ustedes Entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria Por tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal La inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia Que es una especie de idolatría Se dan cuenta, queridos hermanos Todas estas cosas que nosotros tenemos que hacer desaparecer Todas estas cosas que tienen que quedar de lado cuando nosotros asumimos y le tenemos a Dios en nuestra vida Y creo que es tan esencial y fundamental que repensemos Dejemos de lado, dice, todo, todo lo terrenal Aunque el coñón de ahí tira formal y la lleva Queremos vivir en las cosas del mundo, en lo placentero Queremos vivir simplemente de acuerdo a lo que nosotros sentimos Y sin embargo esa lucha interior, esa lucha espiritual Es lo que el Señor nos propone hoy a través de la carta de San Pablo Dejen todo lo terrenal La inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia Que es una especie de idolatría Se dan cuenta, conviene la verdadera idolatría Aquí es donde Pablo nos hace entender Qué es la verdadera idolatría Qué es tener, entre comillas, ídolos Y esta es la palabra del Señor Que nos invita a reflexionar, a vivir y a comprometernos En este caminar de santidad Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén